¿Qué es el turismo? Además acá ahí hace poquito nos llegó una noticia muy triste y es que por ejemplo a la reserva del delirio que es la que está allá, esa reserva del delirio es administrada por el acueducto, pero al acueducto se le acaba de notificar que va a empezar a ser administrada por la CAR y la CAR tiene un plan que va a ser intervenir cuatro mil hectáreas de la zona de reserva forestal de todos los cerros orientales para reforestar con especies nativas, hasta ahí todo va muy bien, pero como ellos no tienen plata para hacer eso lo van a hacer a través de pagos por servicios ambientales. Entonces los pagos por servicios ambientales le van a decir a la gente de los barrios que cuide la reserva por unos años y se le va a pagar, pero después de unos años ese terreno le pertenece a los que le pagaron a la comunidad por cuidarlo. Es decir, aquí ya nos adelantaron que por esta reserva del delirio y el páramo Cruz Verde hay una empresa chilena y una empresa argentina que están adelantando procesos de concesión con la CAR para que les concesionen todo este pedazo para hacer ecotourism. Es decir, digamos que aquí los colectivos que estamos acá, cada colectivo tiene como un papel fundamental, o sea, están los chicos que desde el arte como que nos reúnen a toda la comunidad, hacen que esto se prenda. Estamos nosotros que desde la agroecología y de la propuesta de los ecobarrios, digamos que hacemos resistencia en la permanencia del territorio y también en la búsqueda de información de todas las problemáticas, que es una de las tareas más difíciles. Entonces, como que nos articulamos y funcionamos como uno solo y como no pertenecemos a una plataforma política o a un partido político, digamos que no obedecemos a directrices de partido, ni obedecemos a una ideología en sí, sino que cada quien desde la diversidad vamos construyendo, pero obviamente desde el pensamiento crítico, que es lo que hemos hecho acá.